Vean esta interesantísima llave universal. Puedes usarla para cualquier tipo de tornillo, sin importar la forma. La llave se adapta a la superficie y sirve para atornillar lo que sea. La compré, aquí la tengo y al parecer es útil. A ver, observen. Es ajustable, tiene un resorte y varios cilindros. Separamos tornillos de diferentes tamaños, con diferentes formas. ¿Pueden ver el mecanismo interno? No sé si haya luz, se puede ver un poco. Si empujo el tornillo en esta parte, encaja. Sin importar el lugar, la verdad, aquí o aquí. Esta es la que quiero ver. Oh, lo mismo, encaja y ahí queda. Bien, esta será la verdadera prueba de fuego, sobre todo en esta parte. La dejaré para el final. Vamos a armar nuestro taladro. Coloco esta pieza. Primero vamos con este. Lo coloco aquí. Bien.